¡Suscríbete al canal! 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 De tierra, poblaciones condenadas al dolor Los medios nos informan que esto nunca sucedió Fumigan nuestros campos, acabando con la tierra La pobreza va creciendo y así Tratados de comercio y causar desigualdad Se enriquecen los de siempre, pero siguen sin paz Intenciones oscuras y manipulación Son las estrategias para lograr su intención ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuántos traficaron? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que la revolución vendieron? ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuántos traficaron? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que la revolución vendieron? Siempre ha reinado la opresión acompañada de violencia Un estado de terror que con el miedo se alimenta para tener el control Con ejércitos de muerte los someten a la fuerza Condenaron a los hombres que trataron de cambiar Que vivieron en la lucha para alcanzar la igualdad Los que buscaron justicia y perdieron su libertad Los que encontraron la muerte por defender la verdad Y el hombre perdió la verdadera razón La revolución se convirtió en ganancias Olvidaron la esencia, mataron su esperanza Ese negocio de moda internacional Traficando ideales con la justa de libertad Así pasó el tiempo y no se hizo nada Ahora quedan las ruinas, la verdadera lucha descerrada ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuánto traficaron su dignidad? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que la revolución vendieron? ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuánto traficaron su dignidad? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que la revolución vendieron? Ahora sigue venida al alma, intenta cambiar mi convicción Mi ser, desde un principio mi sentido es claro Si para ustedes moda, para mí es fortaleza No es un discurso pafretario como usted lo nombra Creyendo ser el sol social Y ahora es el vendido que por dinero obra Y me pregunto, desde cuando es un negocio Es solo de un ser Son muchos los que hablan, pocos los que obran Son muchos los que critican, pocos los que accionan Esta es la voz que protesta ante su moda Que realiza el camión con propuestas evidentes, ideales, fuertes No son los dos quejas, son acciones inminentes Que les quede claro, la lucha de la revolución Es mucho más que una absurda moda ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuánto traficaron su dignidad? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que? ¿En qué momento traicionaron sus almas? ¿Por cuánto traficaron su dignidad? ¿Cuántos han muerto? ¿Se olvidaron de ellos a costa de que? ¿A costa de que? La revolución es vendida y transformada en un negocio Gracias Bueno, ¿qué tal les ha parecido? Bueno, y como seguimos resistiendo La siguiente canción La escribí Para las que tenemos hijos Así no sean nuestros No sean de nuestra sangre Son hijos de nuestro corazón Que la lloras sola Buscando encaminar El dolor ocultar Muestrasse débil jamás Son vivencias Imposibles de olvidar Son horas pasadas En que el corazón no da más Recostada en cama Y tranquila estás Pero este es el momento Pa' desahogar Mujer Deja el miedo atrás Y transforma Une tus manos Reclamando justicia En honor A todas las que sufrieron A todas las que algún día Sus hijos perdieron Mujer Deja el miedo atrás Y transforma Une tus manos Reclamando justicia En honor A todas las que sufrieron A todas las que algún día Sus hijos perdieron Por la verdad Por la justicia Por la reparación De las víctimas ¿Quién te acompañó mamá En esos cruel momentos? ¿Quién te dio la fuerza Para no quedarte sin aliento? ¿Y cómo hiciste? Para no rendirte En las noches tormentosas La incógnita más grande ¿Y cómo hiciste? Para ocultarme lágrimas Y sonreír Cuando en la penumbra Caminabas Mujer Deja el miedo atrás Y transforma Une tus manos Reclamando justicia En honor A todas las que sufrieron A todas las que algún día Sus hijos perdieron Mujer Deja el miedo atrás Y transforma Une tus manos Reclamando justicia En honor A todas las que sufrieron A todas las que algún día Sus hijos perdieron Mujer Deja el miedo atrás Y transforma Une tus manos Reclamando justicia Mujer Deja el miedo atrás y transforma Une tus manos reclamando justicia Que olvida nuestras manos Os haremos fuertes las lágrimas de sangre Que se pierda en la corriente Es cierto que el dolor persiste en nuestra mente Pero llegó el tiempo de reaccionar Urgente, unidas por el cambio reivindicando justicia Somos miles de mujeres luchando por nuestras vidas A lo largo de la historia los hechos son reiterados Pero llegó el tiempo de la lucha por el cambio Mujer 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 Mujer, deja el miedo atrás y transforma Une tus manos reclamando justicia Mujer, deja el miedo atrás y transforma Une tus manos reclamando justicia Mujer 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 Bueno, de eso se trata el rap De esto se trata la música De cambiar el mundo a partir del arte No de las armas Yo tengo Algo que pienso y digo diariamente Que mientras existan rocas Y en el cielo brille el sol Mientras existan corazones Y el retumbe del tambor Mientras exista música Y data al corazón Existirán los sueños La lucha y la revolución Y vi como las letras de su vida validazaban frente a mis ojos Construía lo que hoy son mis consignas Me enseñaron a sensibilizarme con los antiguos diseños Que el fascismo teme Me enseñaron a expresar el sentimiento Un pueblo que soyosa La pérdida de sus ancestros Me enseñaron que el blanco Se tiñe de rojo Que roja y la sangre del dolor Que el llanto pesa A la alma Que mi alma quiere ser libre Que la libertad ha sido secuestrada Transcurre el tiempo La historia no cambia muerte Tras muerte Sacré por sangre Disparo al alma Un pueblo en llamas Derrama lágrimas Y no es una película Es una realidad profana Es el olvido El enemigo El que hace que siglo transcicló Avigame Y si agroc με Mientras existan rocas En el cielo Mientras existan corazones Siempre tumba del tazón Mientras exista música Y lata el corazón Que existirán los sueños La lucha Revolución En el cielo Mientras existan corazones Siempre tumba del tazón Mientras existe música Y lata el corazón Existirán los sueños La lucha De que la tierra, de que tus hombros eras, de que los pasos, de los que imponen pelos, de que la libertad, del que estás caerás, de que la vida, de los que resistimos, de que la tierra nos roban el alma. De que los hombros eras, de que los pasos, de los que imponen pelos, de que la libertad, del que estas caerás, de que la libertad, del que la tierra nos roban el alma. Mientras existan rocas, que en el cielo, mi llución, mientras existan corazones, siempre tuve de esta cor, mientras existan musicas, existirán los sueños de la lucha revolución. Y en el cielo viste el sol mientras existan corazones Y ahora sube del tambor mientras exista Muchita hidrata, el corazón existirá Los sueños de la lucha Los aviones que en Chile mataron a gente Hoy son los mismos que tienen a México indigente Las compañías que en Europa crean a gente de naranja Son las mismas que en Colombia que van Y no quiero ser víctima de su estado y de su engaño No quiero ver mis sentidos envenenados Por eso el puño se levanta, valiente y persistente No tengo amistad, centros y camapucha, chicha Teca, cancua, huepera Arahuacos, países, whisker, resplandescientes Son los colores que tienen que orgullo en mi bandera Sagrada tierra, color del sol Luna, aves, plumas de cuersal Hermanos mayores, madre tierra América Latina y grita en un mismo idioma como Spaz Siempre lo fuimos, siempre será Lo sentimos juntos en despertar del pueblo América Latina unida, un solo cambio América Latina unida, se ha despertado América Latina unida, abre sus manos un solo mundo La madre tierra lo ha planeado América Latina unida, un solo cambio América Latina unida, se ha despertado América Latina unida, abre sus manos un solo mundo La madre tierra lo ha planeado Gracias Bueno, con la siguiente canción me despido Se llama Muero por ti Y son estadísticas de guerra a nivel mundial La escribí con el sueño de que en 10 años la escriba Y estas estadísticas hayan reducido Y son estadísticas hayan reducido Se llama Muero por ti Es decir que estoy vendiendo el CD, vale 10 euros, una parte de este CD va para una organización que trabaja independiente, que somos alrededor de 150 jóvenes de Bogotá, que trabajamos autogestionado, entonces una parte del CD también va para la organización. Después de que yo acabe, allá. Bueno, aquí va. Bueno, por ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No border, no nation. Stop deportation. Gracias. ¡Nuncia! 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 No requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. ¿Qué ha pasado en mi tierra colombiana? Son años más años en que nuestra historia refleja la muerte y la libertad. Al centro recuerdan esos viejos tiempos de montañas verdes, de cristales, ríos de almas felices corriendo al bohío de calles nocturnas sin peligro alguno. La fiesta del pueblo, el bailoteo y danza los bellos recuerdos. Como el silencio de los gobiernos, que no lo entendemos, pero nos acostumbramos y nos anestesíamos. ¿Y a quién culpar de tanta maldad, de tanta crueldad? Solo señala quién trajo la guerra y disputó mi tierra. Ignoró a mis ancestros, trayendo los dioses, construyendo templos doteros. Y van en montañas que para los otros son madres sagradas que en este tiempo han sido violadas. Ahora las justas para resguardar armas. En zonas de guerra declaran mi tierra, unos pocos resisten detrás de sus sueños. Dolor en el alma se alejan, nos dejan en esta gran tierra el ciclo de vida. De unos gobernantes dedicados al caído caerle, pero no me rido. Y mi tierra tampoco la lucha continua, la libertad logra. Colombia resiste, cambiemos la historia. Si fuλο di teve un Viajar n ha sido tenue sespresas. Militares haría aquí la tierra no se enrique ladrilla. Los primerosllos verdes de Серido de la c greater de allíك. Estabas de los Medical vivos, admirador de toda la tierra o lluvia. Tenemos una ponteañ 얼굴 somos generaliza y cayendo luego � tenera tarjeta. Perdona, perdona la santa la tierra. МУЗЫКА Si, cambies var berries en esta gran tierra. currento, circular espacialmente vamos hacer cosechas en el설os. Y lamentamos el presión. Gracias.